La primera aplicación profesional de DJ en Android, descargada por millones en todo el mundo. Mezcle pistas en perfecta sincronización en un potente motor de audio. Diseñado y diseñado por Mexvives, pionero de DJ digital durante 15 años. Versión completa, todos los FX incluidos, sin compras adicionales, sin pop-ups. Por razones de derechos de autor, no es posible grabar mezclas con pistas transmitidas desde SoundCloud. Gracias por ver el video.